¡Muy buenas a todos! Estamos en Portia un día más y no vean la que está cayendo, ¿sabes? Menudo tormentón tenemos encima, vamos a salir de aquí abajo porque tenemos a Emily que nos ponía una admiración hace un instante en el minimapa Y ya se le ha pasado, vale, pues hace un momento me ponía la admiración y se le ha ido la olla Vale bien, vale, pues no pasa nada, estamos en un lunes cualquiera, de una semana cualquiera, de un otoño cualquiera Cuando estimado ciudadano, la carrera terrestre anual de Portia se le cerrará este viernes y sábado Si te interesa participar, prepárate con antelación y regístrate en el evento Ayuntamiento Vale, la otra vez que hicimos esto no supe como registrarme en el evento Así que vamos a intentar descubrirlo Y yo no sé si hay que ir a ayuntamiento, a registrarnos, a no registrarnos Hay casos que tenemos que ir, a ver, vamos a hablar por ejemplo con Gale Vale, vamos a entrar aquí directamente, a ver si somos capaces de registrarnos en el evento A ver Gale, ¿cómo me registro en el evento? Solo comiendo un pedido de arroz frito con salmón especial podré saciar este apetito Me alegro, ¿cómo me registro en el evento? Ya, claro, ya, supone ello Bueno, pues no sé muy bien cómo me registro, ¿vale? Voy a abrir el mapita y vamos a investigar un poquito, así con la caída de la lluvia Está la parada, se supone que es en esta zona de aquí donde se hace el evento Pero no me pone un sitio donde registrarnos Eso al parecer yo no lo veo, vamos Se supone que o está por aquí, o está por allí, o está por allá Y tengo que registrarme con antelación Así que hay que averiguar Antes de que llegue el viernes Cómo registrarnos, ¿de acuerdo? De acuerdo, bueno, pues a ver si es verdad Y lo conseguimos Vamos a coger la... La esta diaria, más que nada Ya no por tanto por el dinero en sí Sino básicamente... Oye, por cierto, esta es la guía Oye, la guía no nos dirá Cómo puedo apuntar mi taller Cosas inspecciones, o las premios, bla, 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 bla No, no me interesa Intercambio Seguimos con lo del otoño, ¿no? En lo del otoño ¿Y esto qué son? Medalla de jinete Vale, estamos con las medallas de jinetes Vale O sea que aquí en principio tampoco me puedo registrar Vale, bueno, pues Presley Tú no sabrás cómo registrarte, ¿no? Ya, ya me imaginaba ya Muy bien, crack Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí A ver, solo una de nivel A Son dos extensores musculares 779 Luz de muro Que ha puesto ruso dos, tío Y dos sillas pequeñas Bueno, pues cogeremos el de 779 Para seguir avanzando con Arlo Ok ¿Dónde hay que perregistrarse antes de la carrera? No tengo ni idea Pero es lo que hay Vamos a ver Vamos a hacer los dos extensores musculares Vamos a ir a hablar con Petra Porque supuestamente tenemos un mando Que sería para ella O esperemos que sea la clave Esa clave bonita Quería dos, ¿verdad? Vamos a hacerle dos Vamos a buscar a Arlo Que me parece que estaba aquí efectivamente Vamos a ver, saltamos por aquí Y correteamos para allá Bueno, pues ya estamos en la zona Donde se pondrán las carreras Evidentemente por aquí no hay nada Arlo debía estar en el ascensor Eso es Arlo Bueno, están todos aquí, ¿no? A ver, Arlo Crack, toma un par de ascensores Para que calientes Eso es Esa es la buena Ya que estamos aquí Dame un puntaco Eso es Bueno, 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 bueno A ver ¿Ves con paraguitas, eh? Pues yo llevo un sombrero Listos Unos listos Me falta una ¿Se ha pirado o no? Está aquí Está descontrolando, eh Que no se desmadre todo esto Muy bien Pues nos vamos Volvemos al pueblo Petra Vengo a darte un regalito Si lo tengo Que no lo tengo muy claro Lo tenemos Lo tenemos Vale, vale Petra A ver si es esto lo que quieres Como sea lo que te guste Hemos triunfado, Petra Petra ¿Dónde estás, Petra? ¡Oh, Petra mía! Vamos a darte una cosita Investigación Hola, ¿has descubierto algo nuevo? Dale 10 discos Si quieres hacer un pack O sea que Ya, ya sí, ¿no? Ya sí podemos investigar Cosas nuevas Después de 25 años Si lo llevas a ver Le damos 10 discos más Y va a haber un 25 Le damos 20 Y aumenta un 50% Venga, vamos a darle 10 Ahí Por cierto, Petra Tengo una cosa para ti Pero No creo que sea lo que tú quieres ¿Verdad? No, no tiene pinta de ser la llave Porque nos diría algo No, no tiene que ser la llave Porque nos diría algo Ajá Hay que seguir buscándola Ojo Vale, mira Hemos ganado un puntito Y nos ha subido un mogollón Vale Pues No debe ser La llave que ella quiere La que ella necesita Así que habrá que seguir buscándolas De momento Pues lo que podemos hacer Porque esto me imagino Que ya que no podemos Es un ataque más 10 Ataque más 11 Tengo una de ataque más 10 Pues cogemos Se puede poner en el museo Pues vamos a ponerlo en el museo Venga Vamos a intercambiar cositas Con el museo ¿Por qué no? Vamos a ver Vamos a ver Al museo Una cosa yo quiero ver Vale Como hemos donado 3 objetos Nos dan un cubo de basura pequeño Muy bonito Al donar 5 nos darán Un... Un... Y van curreando Vale Pues vamos Vamos a donar Por cierto Esto que hace El cubo este Si se coloca en tu casa En el museo Vale, muy bien Venga Vamos a poner esto aquí Y vamos a buscarle Un hueco No 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 Seguiremos probando Aquí si no Pues ala Para ti para siempre Ahí está puesto Ya tenemos otro objeto más Y el museo poco a poco Irá cumpliéndose Su sueño Que es tener todos los objetos Del mundo mundial Bueno, vamos a ver Eh... Pieza 3 de soldado Con cetro Vale He visto lo que necesitan Apuntado Queda Y ahora vamos a ir a casa A ver si podemos intercambiarle algo Que nos den la culo Una cosa chula Y demás Si no, pues volveremos A ir a la ruina A saber que se le va a hacer Ya hemos hecho el encargo diario Al parecer en principio No hay nada nuevo Hasta que pasen un par de días Y ajíguen ahí Como trabaja lo suyo Así que solo nos queda En casa Y este tampoco Y este tampoco Entonces, ¿no? No Está en rojo Todo No puedo ponerlo Vale, pero los cuadros Sí Entonces vamos a ver Dónde colocamos los cuadros A ver, a ver Dónde nos viene bien Mira, aquí por ejemplo Venga, aquí A esta altura Eh, oye Este cuadro mola, eh No, mira Lo voy a quitar de aquí Lo cogemos Y así cuando entremos En casa En esta pared Porque cuando yo gire para allá Lo veo Y cuando me vaya Se ve Perfecto Vale, me gusta el cuadro ahí Y luego tenemos este cuadro A ver qué tal se ve Vale, es una ciudad Mola, bonita Tenemos un cuadro por ahí Y este lo vamos a poner Tal que aquí O aquí Mira, aquí debajo Es que debajo de eso No me cuadra mucho Y en esta pared Ya tenemos uno ahí Bueno, venga Cada momento lo voy a dejar Aquí Pero arriba En esta esquina Arriba No me deja arriba, ¿no? Vale, pues no No pasa nada Aquí lo ponemos Ya los moveremos de sitio Los que más nos gusten y demás Ok Vale Pues cuadros a nuestra altura Va a poder ver Muy bonitos estos dos Y el taburete El taburete El taburete Eso por ahí Eso por aquí Vale La silla La vamos a poner Gírate Así Ahí Para que Vayan pudiendo Venir más comensales Y así nos mejora Los atributos que tenemos Perfecto Esto va todo viento En popa Toda vela Vale, más cosas que vamos a hacer hoy Y el Ojo Arbolito, arbolito, arbolito Ahí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Uy, no Espera, espera Vámonos, no Vámonos, no Espérate Vamos a poner los muñecajos A ver ¿Dónde los podemos poner? Sitios chulos Que se vean, ¿no? A ver Aquí está muy pegado ¿Verdad? Y ahí está muy pegado ¿De aquí arriba puedo ponerlos? Aquí no No Aquí arriba sí Pero, bueno Está topetado, ¿sabes? Está topetado Así que Vamos a empezar a decorar Pues por aquí dentro Por ejemplo Un muñequito Por aquí Este que es así Como más mono Y un hueco aquí No Esto está súper Petal Ojo Se viene En los huecos estos ¿Que no? Vamos Espera, vamos a ponerlo ¿Dónde he dejado el otro? Espera aquí, crack Un poquito más adelante Ahí te ha tenido Bueno ¿Eh? ¿Quién dijo que no? Ni tan mal Y la papelea no la hemos colocado Bueno, no pasa nada ¿La podemos haber colocado? Sí ¿La hemos colocado? No Pero ahí no está el problema Bueno, vamos a hacer una cosa Como no tenemos nada que hacer Y demás Me voy a volver a la mina Y vamos a ir cogiendo Más cosillas Porque además La mina de aquí Nos expira hoy Así que vamos a acabar Acabar, acabar, acabar Para conseguir cosas Mejores cada día Vamos Let's go, babies Bueno, pues nada He estado picando No he encontrado Básicamente Nada de interés Así que no os he mostrado nada Ni más Ni menos He conseguido alguna pieza Que ya tenía De solda ¡Ojo! Buenos días Estaba de patrulla Pero vine a contarte Que hoy en el ayuntamiento Publicaron un encargo De un barco sin hélice Debías ir a echar un vistazo Si te interesa ¿Un barco sin hélice? Sí, sirve para transportar gente A la isla de luz estelar Como no queremos molestar A los peces de la zona Tenemos que el barco funcione Con algo que no sea una hélice Por ejemplo Con velas O remos En fin Solo quería comentártelo Nos vemos ¡Juack! Ahí tenemos Vale Pues vamos a ir rápido Ya que Remington Se ha molestado en venir Del centro de investigación Hemos encontrado Agútil en el disco De nuestra gestión Hay mucha información Resulta tres días Venga, perfecto Y eso que lo hemos actualizado O sea, sería una semana ¿Sabes? Pero como lo hemos actualizado Pues del tirón Vale Ordenamos todo esto Nos quedamos con lo poquito Que tengamos ¡Hammel! ¡Vámonos! Que tenemos que construir Vale Pues vamos a cogerle El encargo este tan guapo Que dice que un barco sin hélice Esto me pone Esto me pone Espérate Espérate que esto me pone Higgin ya está esperando Y como Higgin está esperando Y hemos venido súper rápido Si es que No puedo evitarlo Venga Un lingote De gratis Y una barra de cobre Ojo Y Scraps Esto nos viene muy bien Porque hacemos dos de una Le metemos aquí ¡Pam! Ya estamos Scraps ha convertido En tu familiar ¿What? Interactuar Acariciar ¡Ojito! ¡Ojito! Que Scraps se viene a casa No me lo puedo creer Relación más uno Abrazar ¡Vamos Scraps! ¿Pero qué es esto? ¡Pero por favor! ¡No me lavan la cara! ¡Hombre! ¡Ay madre! ¿Y ahora qué? ¡Dale! ¡Acarícienlo otra vez! Pero si es que ¿Pero qué hacemos contigo? ¡Qué bueno! ¿Más uno? ¿Otra vez? ¡Venga! ¡Pues otro abrazo! ¡Venga! ¡Dale! ¡Y otro abrazo! ¡Viva el cariño con los perretes! ¡Scraps! ¡Vente a casa! ¡Hace que comprarte una casa! ¡Madre mía! Vale Espérate 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 Que me esperas Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora con Scraps? Si es que ahora ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo ha subido puestos Scraps? ¿Vale? ¿Es familiar? O sea que se viene a casa Pues le empieza Me tiró un capitulando En abrazos y besos ¿Pero qué hago contigo Scraps? ¿Una foto Scraps? ¡Por favor! ¡Oy! ¡Oy! ¡Mi primer día con Scraps! ¡Oy! ¡Qué mono! Entrate Mira Nuestro primer día Ojito Ojito ahí Nuestro primer día Juntos Exclamación 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 Ole El... No 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 Guarda Guarda Coño Pues tenemos a Scraps ¡Qué bonito! Dándole Dios, es que Te volví a chuchar Ya no sé ni lo que iba a hacer Ah, sí El encargo El encargo ¿Qué? ¿Cómo me ha quitado el encargo? Bueno, no pasa nada Porque tenemos a Scraps Se vendrá la casa Ahora tendríamos que comprarle una caseta Pero claro La caseta no la has vendido ¿Dónde va Higgins? Quieto aquí Quieto aquí Que el encargo es mío ¡Pam! ¿10.000? ¿He leído 10.000? What the fuck, man 11 tablón de madera compuesta 714 Y una tubería grande ¡Eh! ¿Dónde iba Higgins? Ahora sigue mirando Crack Y le hemos ganado Por todos lados Por todos lados le hemos ganado Bueno, el caso es que Aunque en la ruina no hayamos conseguido Nada Y hace una tarde nefasta Que he echado ahí en la ruina Porque no he conseguido nada El caso es que Ojito, ojito Que se nos vienen cosas nuevas Eh, antes he hablado antes ¿Verdad? Sí Vale Perfecto Yo no sé si Scraps se vendrá ahora hasta aquí No se vendrá hasta aquí No tengo ni idea Vamos a recoger toda la cosecha Venga Darme No seáis Eso es Venga Darme ahí Que las zanahorias estas No voy a si tardan en crecer ¿Sabes? ¿No me dais semillitas? Menos mal Vamos a pillar más semillas de zanahoria Que para eso las compramos Plantación Las tres de tirón Venga Esto por aquí Este por aquí Y perfecto ¿Y qué me falta? Una más Vale Vamos a coger una para algo de otoño O algo de todos los estos Volvemos a plantación Y a ver qué podemos plantar El trigo es invierno y primavera Verano Todas 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 Otoño Mira La sisal esta Venga Que es de otoñete Vamos a darle a la sisal Que luego nos lo pedirán para algo Y lo tendremos Venga Ahora Ahí ¿Y esto qué tarda? ¿Ocho días la sisal esta? Bueno, bueno Me pensaba que las otras tardaban ¿Sabes? Vale ¿Qué iba a hacer ahora? Ah, sí Vamos a mirar el encargo nuevo Que tenemos Este Dice no Quiero este A ver, a ver, a ver El barco, el barco, el barco ¿Dónde está el barco? ¿Tendré que hablar con Petra? Es que me vino Te he emocionado con lo de Scrappy Vale, hablar con Petra Efectivamente Y una tubería grande Vale, pues ya que estamos aquí Hacemos la tubería grande ¿Y qué necesito? Resina Vale Necesito resina Tanto para hacer hormigón Como para hacer tuberías grandes Perfecto Pues ¿Qué vamos a hacer? Pues por aquí dejé haciéndose resina Mira, 25 de resina Que me di cuenta que aquí se podía fabricar A cambio de esto Así que vamos a seguir haciendo resina Saco Salta crack Que vamos a hacer una tubería toda gorda A ver Tubería grandota Ahí estamos Ya tenemos una Entregamos esto Y nos vamos a hablar con Petra Del tirón Es más Vamos a hablar con Petra Ojo Tú Seguro que lo has robado ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto El aparato localizador estaba en nuestra mesa de trabajo anoche Y ya no está ¿Quién más querría quitarnoslo? Eres un resentido que odia a los robots Escucha No tengo ni idea de lo que estás hablando Nunca queríamos tan bajo como para robar Todo lo que hacemos es legítimo Me ofende que pienses eso de nosotros Ministro, por favor ¿Estáis hablando de ese ordenador que encontró hace poco la inspectora Mali? Sí Es un objeto importante para nosotros Para mí Petra De verdad que no lo tenemos Director Merlin ¿Podemos abrir el templo para que el cuerpo civil lo registre y eliminar cualquier sospecha? ¿Qué? Nora, no voy a permitirlo Primero nos insultan y ahora tenemos que demostrarnos esta inocencia dejando que pagarnos rebusquen por nuestro templo No lo permitiré Pues vale Vamos a hablarlo con el alcalde A ver qué piensa él Pues me parece muy bien Vamos O sea que ya tenemos problemitas de robos otra vez ¿Un barco si te dice? Remington surgió un barco de vela Sí, eso es lo que parece No necesita que te ayude, ¿no? Déjame que piense Recuerdo haber visto referencias a unos barcos con ruedas en alguna parte ¿Con ruedas? ¿Puedo moverlo? ¿Puedo mover todo eso? ¿Perdón? ¿Por qué no consigues algunos discos? Que los tengo siempre encima, Petra No te vayas Con eso bastará Perfecto Pues si con eso basta, con eso basta Vale, pues a ver Esta gente se va a hablar con Gale Por cierto, tenemos el encargo Eh, en la... A ver, el encargo para quien era Aquí, para... Adit, toma, Patit Adit, toma, Patit Perdona, Patit, hombre Ahí lo tenemos Más 25 reputación Más dos puntitos de regalo Nos vamos Musa Aquí un Egusa, eh A la P.E.K.A. En Musa de Egusa, que lo sepáis Bueno Vamos a ver Eh... Petra, iba ahora contigo Pero ya no Ya hemos cogido el encargo Ya vemos eso por ahí Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo podemos Reestructurarnos ahora De hecho Vamos a guardar todo esto Y vamos a limpiar el inventario Y vamos a reorganizarnos un poquito ¡Ah, sí! Vale Se me olvidaba, se me olvidaba Aquí era el museo A ver si siguen queriendo Las cositas Vamos a cambiarlo del museo Y yo creo que vamos a ir Dejándolo A ver, a ver, a ver Museo por aquí Saludamos a Sam Sam, Sam, Sam ¿Qué es de tu vida, Sam? ¿Sí? Ya me gustaba bien lo que decías Venga, hala Hasta luego Bye, bye Entramos en el museo Vamos a cambiar cosas Vale, a ver Tenemos Para intercambiar Pieza 2 Del pez submarino Me parece bien intercambio Vale Contigo Arlo No lo tengo Este ha cambiado Pieza 1 Del caballo golpeado El torso lo cogimos ¿Verdad? Perfecto Este lo tengo Pero no lo quiero intercambiar Ah, no Este yo creo que lo que nos pide Es monedas 3.120 Por esto Vale, vale, vale Se me ha ido la ollita Pero no pasa Pieza 2 De la linterna De poder Y lo que me da Pieza 2 De la linterna De poder Y necesita La pieza 1 Del caballo Galopando Ja Ja, 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 ja Sabes como te cuento, ¿no? Ja, 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 ja Se nos ha ido un poco la ollita con eso Pero no pasa nada Vale, pues me he venido a casa Para ver si teníamos La cabeza del caballo galopando Y solo tenemos una Con lo cual No vamos a intercambiar nada Nos vamos a venir Por aquí Por aquí Venga, rápido A ver No tan rápido No tan rápido Esto era de Del pez submarino Que el pez submarino Lo tenía por aquí Lo organizo así Y tengo la cabeza Del pez submarino La pieza número 2 Y la pieza número 3 Del pez submarino Tenemos 3 piezas Del pez submarino Seguramente sean como Bueno, puede que no, ¿eh? Bueno, pues nos hemos venido Porque creo que ya tenemos Todas las piezas del pez submarino Gracias a los intercambios Que hemos hecho Así que nos venimos aquí Y efectivamente Tenemos todas las piezas Del pez submarino Recuperamos Y tenemos el pez submarino Madre mía, niño Pez submarino Quien lo dijera De los soldados Tenemos solo uno Del caballo Nos falta esta pieza Tenemos estas 3 Nos falta solo esta A ver si la encontramos algún día Y esta ya la tenemos La lámpara mágica Ya la tenemos en casa Y bueno Todavía nos faltan Alguna cosilla El viejo hablador también De este nos falta Creo que una pieza Creo que tengo estas 3 Me falta la cabeza de búho O algo así Son 3 piezas Son 3 De estas tengo estas 2 Me faltaría la pieza número 1 Ah, bueno, y la 4 Vale, 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 vale Este lo tenemos Y de este creo que tengo 2 ¿Ah? Vale, la limpieza La de linterna de poder igual Este lo tenemos De la maqueta tengo 2 Creo que nos faltarían otras 2 Incluso 2 o 3 puede que tenga Y luego tenemos las muñecas de primavera Bueno, pues es que hay un montón de cosas Vale, en fin Venga, no nos dejamos aquí Vale, pues Con el pez aquí submarino Nos lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar el capítulo ya aquí Que creo que si no Se me va a hacer muy largo Tendré que cortar varias cosillas Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós, chao, chao Adiós, chao